¡Wow! ¡No mames! ¡Wow! 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 Travel Lovers, hoy estoy en casa, estoy en Veracruz, ya lo reconocieron. Estoy en el Meritito Malecón de Veracruz, en este histórico lugar. Pero hoy no estoy aquí para hablarles de la historia del puerto. Estamos porque llegaron los buques escuelas de algunos países de Sudamérica. ¡Quédense! ¡Vamos a empezar! Cada cuatro años se realiza un evento náutico que lleva por nombre Festival Velas Latinoamérica, en donde participan los buques escuela de diferentes armadas latinoamericanas. En la edición 2022, el puerto de Veracruz recibió al velero Cisne Branco de Brasil, el Libertad de Argentina, el Capitán Miranda de Uruguay, y por supuesto, el buque Escuela Cuauhtémoc de México. Estos buques permanecieron atracados por unos días del puerto Jarocho. Nosotros nos fuimos a dar la vuelta para narrarles el evento y volver a presumirles lo bonito que es Veracruz. Como las filas para subir a cada velero estaban larguísimas, en esta ocasión no nos fue posible conocer por dentro alguno de ellos. Entonces nos fuimos a dar la vuelta por el malecón y por el zócalo de la ciudad, en lo que esperamos la clausura del evento con espectaculares fuegos pirotécnicos y drones, que les enseñaré más adelante. Música 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 Oigan, hay una tradición aquí del malecón, el malecón de Veracruz. Ahorita que andamos aquí viendo lo de los buques de velas, miren nada más. Son unos chavos que les avientas una moneda aquí del malecón, se sumergen y te sacan la moneda. Se las puedes inclusive marcar, que cuando las sacan esa es la moneda. Ellos dicen que abren los ojos debajo. Y la verdad está cañón, digo, está agua salada, pero es la manera en que se ganan la vida. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren, la abuera. Miren. Miren, carnal pero abre los ojos, o que pedo. ¿Los abres por dios? Sí, carnal. ¿Y no te arde? No, ya me acostumbré. Mua. Mua. No hay manera, no está marcada, dale, 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 dale. Vientos, vientos. Va muy rápido, va muy rápido. Esa es la tradición aquí en el malecón de Veracruz. Vientos. 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 hoy tenemos que quedar aquí más o menos como hasta las 10 de la noche porque va a haber un espectáculo hace cuatro años el espectáculo fue con juegos pirotécnicos su impresionante esta vez parece que lo van a hacer muchísimo más moderno una danza de drones en el cielo lo queremos ver lo queremos ver porque eso solamente lo vi en las olimpiadas o en los juegos olímpicos de beijín y yo creo que va a estar algo similar aquí también en veracruz entonces ya les grabaré son las 8 tengo dos horas para comer bumbo lo van a ver qué pecomo pero mientras aquí seguimos oigan hay mucho soldado caído como pueden ver por aquí y es que si está cansadito estar aquí esperando era más un sueñito se echan un coyotín y es que si era nada esta belleza pero si estamos esperando el espectáculo de drones que no sabemos ni por dónde vaya a salir pero si hay mucha banda que ya de plano está descansando ahí ya la doña no se pase ya le hace falta su zarapito bueno pues así es un gran picnic ya nos tuvimos que salir un poquito de allá muchísima gente donde está el buque escuela cuauhtémoc se entiende se entiende es el buque de la escuela naval mexicana ya para acá que está el de brasil hay un poquito de menos gente un poco de menos gente tampoco es que esté que no haya sí porque en todos están dando acceso nosotros no nos pudimos subir a ni uno porque hay muchísima fila muchísima fila entonces vean estar está ahí atrás en toda la zona el muy turístico entonces ya nos rendimos vamos a buscar un lugar para ver el espectáculo de los drones y pues ya vamos a buscar lo que comer a lo que tomar nos vamos a sentar seguramente en la plancha o sea en la plancha de aquí del zócalo la espectacularidad de estos buques se acentúa al anochecer con esta iluminación que les colocan todos quieren la foto y el vídeo del recuerdo y la verdad no es para menos este es un poco el rostro de la derrota no estamos derrotados pero estamos cansados estamos esperando y como la recompensa llega a todo aquel que sabe esperar en punto de las 10 de la noche inició el evento de clausura de este festival iniciaron los drones los cuales hacían figuras que se apreciaban en toda la bahía y después inició el espectáculo de fuegos pirotécnicos no les cuento mucho más y les dejó las imágenes que a más de uno le pusieron la piel de gallina y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el relato de esta tarde en Veracruz. En realidad de Veracruz hay muchísimo que hablar y hay estos eventos que de verdad te llenan el corazón de ser mexicano. Pero bueno, también chocas con la gente. Y comes hot dogs. Y comes hot dogs. Los cuales no vamos a cenar ahorita porque a nuestra edad a esta cena ya hace daño. Nos vemos muchachos en el siguiente video. Gracias por vernos. Gracias. Síganos en las redes. Adiós.